Palabra de Vida Del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 13 al 25 Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Ellos, en cambio, continuaron y desde Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a unos que les dijeran Hermanos, si tienen una palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Pablo se puso en pie y haciendo seña con la mano de que se callaran, dijo Israelitas y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de allí con brazo poderoso, unos cuarenta años, los cuidó en el desierto, aniquiló siete naciones en la tierra de Canaán y les dio en herencia su territorio. Todo ello en el espacio de unos cuatrocientos cincuenta años. Luego les dio jueces hasta el profeta Samuel. Después pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, durante cuarenta años. Lo depuso y le suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio diciendo Encontré a David, hijo de Gesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. Y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía Yo no soy quien ustedes piensan, pero miren, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 89, versículos 2 al 3, 21 al 22, 25 y 27 Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 16 al 20. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo, En verdad, en verdad les digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía, puesto que saben esto, dichosos ustedes y lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes. Yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Se lo digo ahora a ustedes, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. En verdad, en verdad les digo, el que recibe a quien yo envié, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las claves de comprensión del Evangelio de San Juan, es la reiterada afirmación que Jesús formula en torno a la profunda unidad o comunión que existe entre Él, Jesucristo, y el Padre Dios. Asimismo también desea que haya una profunda comunión o unidad entre nosotros y la persona divina de Jesucristo. He reiterado, es repetitiva la afirmación constante en este Evangelio en el sentido de la profunda unidad de vida, unidad divina entre Jesús y el Padre Dios. Y podríamos afirmar, sin lugar a dudas, es uno de los grandes secretos de Jesús para mantener su fortaleza espiritual y mantener con rigidez, si se me permite la expresión, el proyecto del Reino de Dios que su Padre le había mandado instaurar. Tú y yo muchas veces sentimos que ante las contrariedades o dificultades de la vida, queremos renunciar a ese proyecto de familia, de matrimonio, de evangelización, porque sentimos que no somos valorados, comprendidos, o sencillamente porque hay incomprensiones dentro del proyecto humano que hemos construido. No puede ser así en un discípulo de Jesús. La fortaleza espiritual tiene que ser la constante en la vida del hombre que sabe que tiene en su corazón una verdad profunda para anunciar. Y sólo cuando hay esa plena comunión, unidad espiritual y de vida con Jesucristo, podemos nosotros sacar adelante un proyecto. La expresión más afortunada la dirá el apóstol San Pablo cuando afirma, Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Hoy siente que es Cristo quien vive en tu vida, que es Cristo quien te da la fortaleza para cada día, el consuelo cuando estás caído, la luz cuando necesitas discernir, la paz del corazón cuando te sientes perturbado. Pobre del hombre cuando busca la fortaleza en sí mismo, desde su conocimiento, su poder supuestamente material en lo económico o en lo político, o en sus relaciones humanas y sociales. No, el hombre sólo es fuerte en Dios. Y nuestra unidad, como veremos en los evangelios de los próximos días, tiene que ser tan fuerte a Jesús como una rama está unida vitalmente al tronco del árbol. Y no puede dar frutos de vida si no continúa unida al árbol. Es que es a través de su coyuntura que pasa la sabia de vida, que nos hace nuevos seres, nueva vida, nuevas ramas. Finalmente, el evangelio de hoy nos presenta una declaración, si se quiere, de humildad y de verdad. Cristo afirmará que Él no es más que el Padre Dios que lo envía, y que nosotros de alguna manera no podemos sentirnos más que Cristo. Si Cristo es enviado por el Padre, nosotros somos enviados por Cristo. Y como decía Juan Pablo II, tomando un texto precioso de San Lucas, en la vida, sólo somos siervos de Cristo, y muchas veces siervos inútiles en sus manos. Señor, dame la humildad, y dame la conciencia de estar profundamente unido a Ti. Dame la gracia y la luz de reconocer que sin Ti nada puedo, que todos los frutos humanos y espirituales que doy en mi vida, sólo son posibles por la fecundidad que nace de mi profunda unidad contigo. Que el Señor nos bendiga amigos en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sintonizanos en tu móvil o tablet buscándonos en Google como Amén Radio.